Lucho con voces en mi mente que me dicen que yo nada soy Son mentiras que me dicen y a la altura yo no voy Si de la suma de cada máximo, de cada mínimo Oh, recuérdame una vez más, porque ahora yo no sé quién soy Oh, dices que amada soy y nada puedo sentir Dices que fuerte soy cuando me siento débil Dices que hay abundancia cuando no tengo nada Cuando no sé de qué hacer Tú me dices tú yo soy Y yo te creo Oh, yo te creo Lo que dices tú de mí Lo único que ahora me importa es todo lo que piensas tú de mí Oh, en ti encontré el valor, en ti encontré también mi identidad Oh, 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 oh Dices que amada soy y nada puedo sentir Dices que fuerte soy cuando me siento débil Dices que hay abundancia cuando no tengo nada Cuando no sé de quién soy Cuando no sé de quién soy Tú me dices tú ya soy Y yo te creo Oh, yo te creo Lo que dices tú de mí lo creo Tomando todo lo que tengo Ahora lo pongo a tus pies Por cada fracaso Dios La victoria sé que yo tendré Dices que amada soy Y nada puedo sentir Dices que fuerte soy Cuando me siento de ti Dices que hay abundancia Cuando no tengo nada Cuando no sé de quién soy Tú me dices tuya soy Y yo te creo Yo te creo Lo que dices tú de mí lo creo Yo te creo Sí, yo te creo Lo que dices tú de mí lo creo Lo que dices tú de mí lo creo Yo te creo Lo que dices tú de mí lo espero